muy buenas a todos era comentar sobre el drop de runas de materia a ver yo llevo todo el día vale y todo el día ayer en infernal 3 y me ha dado una runa sin embargo hay gente que me ha dicho que ha estado en infernal 1 vale ha hecho menos horas que yo menos pantallas que yo y han sacado 34 entonces bueno me gustaría saber en qué niveles estáis sacando las runas vale para informar a comunidad en qué niveles puede mejor que le salgan las runas ya os digo yo que yo en infernal 3 infernal 4 todo el día he sacado una y en infernal 1 de momento me ha informado que le han dado 3 y representa en infernal 1 tiene un 1% y en infernal 4 tienen que tener un 5% y ha jugado bastante menos que yo entonces yo no sé ese 5% es 1% como lo habrán puesto pero bueno así que si habéis sacado runas de materia poner ahí en los comentarios en qué niveles la habéis sacado para que la comunidad más o menos sabe sepan en en qué dificultades salen así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo